¿Cuánto es el salario mínimo en la NBA, MLB y NFL? Todos sabemos que en estas ligas hay deportistas que ganan millones de dólares. Pero te apuesto a que no sabes cuál es el salario mínimo. Esto depende del contrato colectivo de trabajo vigente. Y te voy a contar cuánto era en la temporada 2021. En la NFL el salario mínimo de un jugador en 2021 era de 660 mil dólares anuales. Mientras que la NBA era de 898 mil 310 dólares el salario mínimo en el año 2021. De las tres, la MLB es la que tiene menor salario mínimo. Con 570 mil 500 dólares anuales. Esto para los jugadores en su primer año de roster activo. Luego aumenta progresivamente según sus años de servicio. Pero en realidad en las tres ligas casi nadie gana esto. Ganan muchísimo más. Porque esto está enfocado para jugadores novatos o con poca experiencia en las ligas.